Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifique chismoso, y tras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando, ponte un silvestrazo ahí, de esos que me hace beber, porque hoy voy a amanecer, pon la que me hace feliz, ay, ponte a blanco y negro, o que se rio marfil, que ponte me gusta, me gusta, que sal también en el centro, ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifique chismoso, y tras que me están criticando, yo vivo la vida gozando, yo nací fue pa' gozar, pa' beber y pa' mujeriar, y si un día voy a cambiar, eso lo decide Dios, porque yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, hagan lo que les parezca, ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifique chismoso, y tras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando, ay, ponte un silvestrazo ahí, de esos que me hacen beber, porque hoy voy a amanecer, con la que me hace feliz, y de ahí ponen la difunta, que me enterran las penas, y hasta el final de la vida, la que canto con Dios me ve. Y es que un silvestrazo es cosa sabrosa, si no me lo digan Fabio Torres, Nico Arredondo, y Luis Rivera. Mi sobrinito es Paulina, y Luca Daniel, el de los ochenta. dos mil cincuenta, misil de estricto del alma, aprieta, aprieta, Dios me los bendiga, ¿Por qué me duele criticar? No compras una cerveza, te buscas una nena, y ya. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se mortifique chismoso, y tras que me están criticando, yo vivo mi vida bailando. Oh, Lalo, Lalo, LLG, mi hermano.